Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, gracias a todos por asistir a esta sesión del Ateneo, para los que no conocéis el Ateneo, esto ocurre habitualmente cada dos semanas y lo que intentamos es traer a la escuela a personas que pueden darnos un punto de vista más amplio de lo que habitualmente vemos en nuestras aulas o incluso a personas que nos pueden hablar de temas que no tienen que ver directamente con la ingeniería y la arquitectura pero son temas sociales que nos pueden interesar a todos, esto ocurre pues porque colaboramos la escuela de ingeniería y arquitectura en la organización junto con la catedra Sanka a la cual siempre agradecemos en este caso personificada en Nacho casi por última vez su ayuda para la organización de estos Ateneos, que por cierto estamos pensando en hacer algún cambio en ellos y el cambio que estábamos pensando fundamentalmente era adelantarlos en hora porque parece ser que eso podría ser más interesante para que acudieseis más estudiantes, hoy tenemos una nutrida representación pero no siempre es así. Bueno no sé cómo se vería en general adelantarlo a las cuatro por ejemplo, resultaría interesante, ¿quién cree que sería interesante adelantarlo? Vamos a hacerlo así porque si no no voy a recibir ninguna respuesta ¿verdad? ¿quién cree que sería interesante adelantarlo a las cuatro? ¿quién cree que sería interesante adelantarlo a las cinco? entiendo que el resto pensáis que es mejor mantenerlo a las seis, pues da igual. Bueno, con esto tenemos que... ¿alguien le iría muy mal a cambiarlo a las seis? ¿alguien cree que las seis es la mejor hora? ¿alguien cree que debería mantenerse a las seis? Bueno, perfecto, es una encuesta de esas que no te da nada de información, no, 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 claro, claro. Bueno, es que el amanecer es un horario cambiado, normalmente lo hace siempre los miércoles. Sí, siempre los miércoles aunque hoy ya sabemos que en la escuela es viernes, estas cosas... Bueno, pues me queda presentar a las dos personas que van a orientar, a guiar el Ateneo, la persona que va a guiar el Ateneo que va a presentarlo es Salvador Galve, que puedo adelantar casi en primicia, que va a ser el nuevo decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, así que muchas gracias por venir Salvador y por supuesto a Ana Monreal que va a ser quien nos deleite hoy con su exposición en el Ateneo. Así que muchas gracias a todos por asistir y cuando queráis. Muy bien, pues nada, buenas tardes. La misión que yo tengo aquí es presentar a una más crítica de ingeniero o ingeniera industrial, como se diga ahora con las nuevas tecnologías, pero bueno, no me queda más remedio que aprovechar y agradecer que es un placer volver a la escuela de ingenieros, en este caso es la escuela de ingenieros y arquitectura, pero bueno, cuando yo empecé era la escuela técnica de ingenieros industriales no había otra cosa, como ya vivieron los telecos, y hemos hecho un CPS, un interno medio que era el CPS, y ahora tenemos la eína a aprovechar para decir que yo soy un alumno y muy querido de esta casa con un proyecto de fin de carrera que hice en la catedral de transportes, que ahora mismo ya no es cual es, experiencia profesional en el sector del transporte, reacción de proyectos de ingeniería e instalaciones, fabricación también de contenidos de cisterna, montaje de estructuras, y mi última etapa ha sido el transporte por cable, que es una modalidad nueva que estamos intentando impulsar con nuestro compañero Emilio Larrode para hacer un máster, y que es un mundo apasionante, el mundo de transporte por cable, sobre todo en estaciones de esquí, y más recientemente en el teleférico urbano que hicimos para Zaragoza, para la Expo de Zaragoza. Actualmente, represento al Colegio Industrial, al Colegio Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, como futuro decano, en este momento es un presidente de la delegación, y me gustaría aprovechar, pues, los que estáis aquí haciendo el máster de ingeniería industrial, y sobre todo los que de alguna manera están haciendo grados, que de alguna forma pueden incorporarse a ese máster, que es una etapa donde nos marcamos un objetivo muy claro, y es una colaboración permanente con la EINA, y sobre todo a pilotar, a tutelar y apoyar gratuitamente, incluso con beneficios para los alumnos, de trabajar conjuntamente con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, abriéndoles una etapa desconocida, la desconocida, que yo personalmente nunca pensaba ser ingeniería industrial, y lo creo que ahora os contara alguna vez hoy también, yo me matriculé y me quería hacer informática en Madrid, o en Valencia, soy nacido en Teruel, y en ese momento pues era imposible, o sea, porque primero en ingeniería era un primero selectivo, y era igual en toda España, entonces estábamos mucho más solicitados, las comunidades autónomas en aquellos años, en los años 80, estaban menos desarrolladas, pero bueno, era igual, o sea, era física, química, cálculo, álgebra y dibujo, entonces tú hacías primero en tu distrito universitario, y efectivamente en el segundo me he trasladado a Madrid, incluso a Valencia, porque no pedí los dos, pero me dejé tan a gusto en la escuela de ingenieros, a pesar de que no teníamos escuela, que estábamos en las facultades, y soy ingeniería industrial, pues un poco de rebote, pero bueno, solo tengo que decir que mi vida ha sido oferta al mundo de la ingeniería industrial, que he disfrutado muchísimo, y ahora desde el colegio pues me gustaría transmitir a alumnos, sobre todo, y a gente que se quiera incorporar en un proyecto apasionante. Con esto acabo, para no enredaros, porque creo que el motivo de hoy es otro muchísimo más importante, y es conocer, tuve la oportunidad de conocerla el 27 de septiembre en el Colegio de Ingenieros de Zaragoza, porque hizo una presentación, una exposición magnífica, a un premio nacional a la ingeniería industrial, a ingeniería industrial por el Consejo General de Colegios Industriales de toda España, se llama Ana Monreal Vidal, ella os va a contar su trayectoria, no hace falta que la cuente yo, pero es un mundo apasionante lo que ha hecho ella y lo que se puede ser capaz, desde la tierra, pasando por una escuela, hace un proyecto de vida extraordinario, que creo que os lo tiene en cuenta ella. Sin más, pues nada, gracias a todos, y los tenéis al Colegio de Ingenieros Industriales a vuestra disposición. Bueno, primero, muchas gracias por esta presentación. Mi objetivo de hoy es sobre todo daros una visión personal de lo que ha sido para mí el emprendimiento, dentro además de un mundo en el que me metí prácticamente por casualidad, que seguro que a muchos de vosotros os va a pasar algo así en la vida, que pensáis que vas a coger una dirección y cogéis otra, totalmente diferente, y bueno, por lo menos para que si algún día os pasa, os acordéis algún momento de mí, o de las cosas que se han hablado aquí, y decir, mira, pues oye, puedo tomar este camino, puedo tomar el otro, pero por lo menos, que no nunca pueda llegar a echarse a uno en cara y decir, ¿qué hubiera pasado si no he llegado a tomar esta decisión? Entonces, sí que tampoco me quiero centrar en mi trayectoria, sí que os daré un poco de pautas, por lo menos para que me conozcáis, el por qué he llegado hasta donde estoy, pero me quiero centrar sobre todo en la parte del emprendimiento y de la industria 4.0 desde la percepción de la empresa que crea con otros dos socios, ¿de acuerdo? Mi idea es, primero eso, la breve presentación, hablar si del emprendedor nace o se hace, ¿de acuerdo? Y luego ya una pequeña, digamos, introducción de la industria 4.0 desde lo que a mí y a mis socios nos ha tocado, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier duda o consulta o algo que no se me entienda, por favor decidme o lo vemos al final, ¿vale? No tengo ningún problema y estoy aquí para eso y para, bueno, para que sirva de algo esta pequeña charla. ¿En cuanto a la victoria? Pues bueno, yo estudié en Jesuitas, en Pamplona, toda la vida he estado en Pamplona, ¿de acuerdo? Entré en un colegio, bueno, católico, que muy recientemente acababa de incorporar las chicas, entonces éramos en una clase de 30 personas, éramos 7 chicas, así que bueno, de alguna forma natural siempre les ha gustado mucho más rodeada de hombres que de mujeres, ¿no? Realicé el bachiller de ciencias de salud. ¿Por qué? Porque a mí de ingeniería industrial no me gustaba nada. Yo tenía un padre ingeniero, no sabía realmente lo que era, era ingeniero de caminos. Bueno, eso, más que está jubilado. Y yo lo que veía era, mi padre todo el día trabajando en la oficina, llegaba a casa, seguía trabajando, veía carreteras, me parecía una cosa horrible. Sin embargo, veía el tema de la salud, de la biología y era un tema que me traía muchísimo más. No sé por qué. Igual, ahora me lo planteo y digo, yo es que yo creo que nunca me llegaron a hablar de qué se podía hacer en ingeniería, ¿no? Y eso lo vives cuando lo empiezas a estudiar. No sé si os ha pasado alguno. Yo, desde luego, empecé la carrera prácticamente de casualidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hice? Estudié en la Universidad Pública de Navarra, hice ingeniería industrial y me intensifiqué en mecánica energética y materiales principalmente porque, bueno, hubo una rama que sí que me gustaba mucho que era la sinergia renovables. Y se iba hacia esta intensificación. Luego, ¿qué hice? Una cosa que os aconsejo a todos, si tenéis la oportunidad, que es irse un año fuera. ¿De acuerdo? Te abre mucho las puertas, o sea, te cambia totalmente la visión de las cosas, tienes que sacarte las pestañas del fuego y es una experiencia muy bonita, ¿vale? Yo me fui completamente a Alemania, al norte de Alemania y una cosa interesante de mi proyecto fue que las conclusiones de mi proyecto eran que todo lo que había estudiado no servía para nada. Entonces, cuando llegas ahí y te plantas con el tribunal para decir que todo es muy bonito, pero que esa conclusión era que tu proyecto no servía, pues a mí me cayó un poco la cara de vergüenza, pero sin embargo me dieron una matrícula porque toda esa justificación tenía un sentido. ¿De acuerdo? Básicamente querían demostrar a ver si sustituir células de combustible en los caminos de basura por los actuales sistemas hidráulicos tenía algún sentido. Y casi intuitivamente ya sabía que la energía necesaria, vamos, era tan grande que era un poco complicada. ¿De acuerdo? Entonces lo que hice fue un poco demostrar eso. ¿Qué hice después? Pues a la vuelta empecé a trabajar en las renovables. ¿De acuerdo? Empecé como investigadora en el Centro Nacional de Energía Renovables, concretamente en la energía solar térmica. Y esto fue curioso, yo cuando entré no sabía ni qué era la energía solar térmica, para mí era la fotovoltaica. O sea, entiendo que ahora a estas alturas todo el mundo estudió en la uni, que son estas cosas, pero claro, para mí llegar ahí al departamento y nada más llegar el primer día me dijo mi director, oye, prepárenme una presentación de los sistemas de ciclo steering. Dije yo, ¿esto es un motor? ¿Qué tendrá que ver con la energía solar? Pues bueno, pues había un sistema precisamente de concentración solar que iba con motores de steering, y bueno, me volví loca toda esa tarde mirando internet y acabé haciendo la presentación, ¿no? Pero pequeños retos que te van poniendo. Y bueno, la verdad que estuve cinco años y muy contenta. ¿Y qué pasa al final? Pues que al final, en todo centro de investigación, al final, bueno, no te exigen, pero sí que es favorable el hacer un doctorado. Y yo mi idea de vida en este punto, y me plantó en 2013, era estudiar un doctorado, para el cual, como había estudiado yo el modelo antiguo, tenía que volver a hacer un máster. Ya había estudiado ingeniería industrial, pero tuve que volver a hacer un máster de dos años, o de un año, que lo hice en dos años, para poder sacarme el doctorado. Y yo mi idea era, pues sigo en investigación, no me meto a la universidad, que eran unos mitos que me gustaban mucho, y acabé emprendiendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, cosas de arriba. ¿Y qué pasó? Pues que en 2014 acabé creando mi primera empresa, ¿de acuerdo? Que es una filial española de una empresa francesa. Yo les cuento un poco por qué. El emprendedor de armazgo se hace. Bueno, yo jamás, si ahora me vuelvo, vamos, seis años atrás, y me pregunto a mí misma, ¿dónde me veo ahora? No me vería aquí, eso es lo aseguro. Yo me veía en la uni, o siguiendo mi investigación, con un campo que me encantaba, la renovable. Y bueno, me gustó esta foto, porque fue un momento que a mí me hizo, para mí fue un punto de inflexión importantísimo en mi vida. Y os planteo lo que me pasó, ¿de acuerdo? Yo, después de estar cinco años prácticamente, todo el día en la oficina, haciendo simulaciones, estaba pues haciendo, programaba sistemas para poder simular campos solares y hacer estudios de viabilidad, me plantearon la posibilidad de poder irme a Cabo Verde durante una semana a dar formación a determinadas personas que venían de diferentes países de África sobre la energía solar de América. Yo jamás había salido prácticamente de viaje, o sea, de viaje a nivel laboral. Y claro, para mí eso, si me eligieron fue porque era la única persona del departamento que hablaba inglés y francés de manera bastante corriente, ¿vale? Y qué pasaba, que al final en África hay un montón de países anglófonos y un montón de países francófonos. Y tenían que tener a una persona que pudiera, de alguna forma, estar con estos dos idiomas. Lo primero que pregunté fue, ¿y cómo son los alumnos? Se tendría que hacer un plan adaptado al nivel de los alumnos. Y me dijeron, bueno, pues no lo tenemos muy claro, pero creemos que es gente que conviene empezar desde cero un poco a enseñarles qué es la radiación, qué es tal. Bueno, yo tenía una temática que se escapaba bastante más de mi ámbito porque yo de radiación tampoco tenía mucha idea. Entonces me ayudaron mis compañeros, bueno, dije, no sé cuánto tiempo preparé un plan de formación de una semana, que eran cinco días a la semana, ocho horas al día. Os he imaginado también de la marinera, ¿vale? Bueno, tal que me planto ahí, con esta ocadrilla, que al día siguiente vivieron otros tantos más, y me encuentro con gente que habían montado ya ellos mismos centrales termosolares a pequeño nivel, cosa que yo no había hecho en mi vida. Y yo todo era de papel y boli y ordenador. Gente que había hecho tesis ya de radiación solar y tenían modelos predictivos que, vamos, yo decía, pero esto qué barbaridad. Y qué me pasó, que el primer día me fundí toda la temática que tenía, ¿vale? Y me quedaban ya cuatro días. Bueno, yo esto lo recuerdo como un horror, la verdad lo recuerdo con cariño, porque claro, luego tenía que hacer un poco de networking. Entonces me dedicaba a dar clase, pues de nueve de la mañana a cinco de la tarde, me acuerdo un poco el horario, luego me iba con ellos a tomar algo y tal, y a cenar, y después de cenar me plantaba el culo en el asiento y me dedicaba a prepararme la clase del día 7. Me pegué, pues eso, cinco días metiéndome a la cama a las cuatro de la mañana, levantándome a las seis y media para poder prepararme y tal, y luego ayuntaba a la clase. O sea, que llega a durarlo, y siempre digo, llega a durar un día más y ya no lo cuento, porque es que a ver, o sea, muerta, horrible. ¿Y qué pasó después de esto? Que fue la primera vez en mi vida, que yo más que soy, yo lo valoro mucho y yo un consejo que os daría, que alguien me vino a decir que le había encantado el trabajo que había hecho, ¿vale? Vino una persona que había estado ahí y me dijo, oye, me he dado cuenta de lo que ha pasado, he visto el esfuerzo que has hecho, has adaptado cada día, adaptado a las clases conforme a las preguntas que me realizaban, y yo quiero que formas parte de mi empresa. Y dice, entonces yo lo que te planteo es que yo tengo la empresa en Francia, tengo una filial en Burkina Faso, y que tú montes la filial española en Maplona. Claro, me lo plantean así, primero, que te digan eso, en un curso que las paso tan mal, es un golpe de ánimo y de autoestima bestial, como os podéis imaginar, y que encima me ofrecía una oportunidad que jamás me había planteado emprender, montar una empresa. Dije yo, uff, pero estaba, ¿no me voy a meter? Y entonces, ahí te planteas, ¿no? Y dices, puedo o cogerlo y probar, que yo me lo planteaba y digo, bueno, con mucho perder agua y dinero porque hago invertir, es como todo, al final tienes que hacer un esfuerzo económico, pero si, bueno, no pasa nada, si, oye, me hundo de aquí en dos o tres años, ya me montaré y buscaré otro trabajo, lo que sea, ¿no? Y dije, bueno, pues me dan, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, fue cuando empecé mi mundo emprendedor sin tener absolutamente ni idea, ¿vale? ¿Y qué pasó después? Pues que vino todo lo demás, ¿vale? Y yo cuando empecé a montar la empresa aquella, me encontré con que, bueno, pues que la empresa francesa tenía una web muy antigua, claro, y decía, ahora voy a vender yo esta, bueno, esta temática, estos productos, pero que tener material para poder enseñar lo que vender. Entonces me dediqué yo a hacer la web, a hacer los folletos, a hacer un montón de cosas y estuve en un centro de coworking, pues con un montón de gente como yo, ¿vale? De emprendedores. Y entonces me junté con mis dos socios actuales, que uno de ellos llevaba, yo en Navarla concretamente era experto en temas de Lean Manufacturing y en temas de mantenimiento, ¿vale? Había sido diez años el responsable de mantenimiento de una de las, de la sede, digamos, de biocombustibles de acción a energía, ¿de acuerdo? Y luego me junté con otra persona que había desarrollado durante un montón de años, no sé si de siete o ocho años, aplicaciones de realidad aumentada, que en 2014, o sea, yo tenía ni idea de lo que era realidad aumentada, pero ahora eso digo, ¿eso qué es? Bueno. Y yo estaba con mi parte de autómatas, y de PLCs y de automatización. Y entonces, de repente dijimos, ostras, ¿y si unimos la realidad aumentada, el mantenimiento y la automatización? ¿Qué tenemos? ¿Qué conseguimos ahí? La realidad aumentada, tenéis todos clarísimo lo que es y la diferencia que hay con la realidad virtual, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Pongo un ejemplo muy concreto para que lo tengamos claro. Si ahora mismo yo, que siempre cuento el mismo ejemplo, pero es que creo que es muy visual, me pusiera un casco de realidad virtual, me da igual estar aquí de pie, que estar ahí sentada y estar en mi casa, ¿de acuerdo? Yo tengo todo el escenario en virtual. Me pueden poner que estoy en un space trooper, lo que sea, estoy totalmente abstraída. Si yo me pongo unas gafas de realidad aumentada, os vería a todos vosotros igual que ahora. Unas gafas transparentes, pero podría haber aquí, por ejemplo, una persona sentada virtual en medio de todos vosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que no pierdo en ningún momento la consciencia de dónde me encuentro, ¿vale? Y sin embargo, tengo una información adicional en forma virtual, que es una persona extra que aquí no está, un holograma, ¿vale? ¿Cuál es la importancia de esto en la industria? Que una persona que está delante de una máquina nunca puede perder, por temas de seguridad y de mil historias, a nivel lógico, la consciencia de lo que está haciendo y de dónde está. Entonces la realidad virtual se utiliza muchísimo en temas de formación, porque ahí más o menos te da igual de cara a simular y tal, pero a nivel de operación es inviable. Entonces la realidad aumentada cobra, vamos, una importancia increíble. ¿Y qué planteamos? Dijimos, bueno, vamos a hacer un prototipo. Entonces esto nadie nos ha pagado un duro por esto. O sea, imaginaos el tiempo que metimos para intentar hacer alguna cosa y venderla, ¿no? Cogimos un automata de los de Siria, que era la empresa que yo acababa de montar la filial, y lo que hicimos fue una aplicación que reconociendo el logo de Siria con un tablet, me sacaba un montón de botones en realidad aumentada. Simplemente eso. Y con esto nos fuimos a empresas, a puerta fría, en plan de, oye, nos recibís que tenemos una idea, simplemente para ver qué os parece. ¿Cuál era nuestra idea? Básicamente el intentar reducir el coste de los autómatas con pantalla y de los escadas y de todos los sistemas, digamos, de control que están muchas veces, pues, ubicados en sitios concretos de una fábrica, a reconocer lo que puede ser una foto, una pegatina, un logo o un QR y tener en tu móvil toda la información que necesitas. Es decir, yo aquí en este automata ya no necesito que tenga botones, porque yo lo que tengo son los botones virtuales. Entonces les llevamos una maqueta que era real, en la que con el tablet le dábamos al botón, a los diferentes botones que hay aquí, encendíamos una luz, interactuábamos con el automata, luego nos mandaba un email en el móvil. Claro, la gente, era 2014, ahora puede eso no parecer tan innovador, pero al que momento la gente alucinaba. Digo, ostras, digo, es que esto es una idea chulísima. Y fuimos a un montón de empresas y todo el feedback que teníamos era siempre positivo. Y claro, dijimos, pues aquí hay un potencial, algo tenemos que hacer con esto. Y montamos otra empresa. ¿Vale? O sea, yo que nunca había pensado en emprender, pues en el mismo año, seis meses, ya había montado la primera y la segunda que era IAER, de acuerdo con nosotros los socios. Y bueno, ¿por qué montamos la empresa? Porque al final llega un momento en que cuando estás varias personas también formando parte de un mismo proyecto, es la forma más clara, jurídica y legal de cómo se comparte de alguna forma esos beneficios que puedas tener. ¿Vale? Entonces lo vimos clarísimo, montamos, además nos asesoramos un poco y dijimos, bueno, pues la montamos entre los tres y ya vamos a ver qué ocurre. Y resulta que, yo no sé, ¿habéis visto algunos de aquí la serie de Silicon, ¿vale? ¿Sí? Pues nos pasó una cosa curiosa. Que yo que al final de la serie me siento muy identificada, además con muchas de las clases pasadas por. Y es que nuestra idea era aportar la realidad aumentada a la industria. Esa la idea inicial. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos dimos cuenta? Que es que por detrás de nuestra idea había un concepto básico mucho más interesante que todo eso. Que es lo que les pasaba a los de Silicon Valley. Para los que no conocéis la serie es un grupo de chavales de universidad, bueno, concretamente el protagonista es uno de universidad que monta un sistema para montar en una plataforma web una zona como de intercambio de música para evitar la piratería. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esa idea pues tampoco tiene mucho interés. Pero por detrás de eso, lo que el tío ha inventado es un algoritmo que, vamos, reduce muchísimo y comprime la información de unas maneras, vamos, que nunca se han visto hasta la fecha, ¿no? Entonces, claro, los que ven esa plataforma lo que le dan valores a lo que está por detrás. No la plataforma en sí que sea música o que deje de ser lo que sea, ¿no? Y luego ya se da cuenta del valor que tiene a nivel de base, ¿no? Pues esto fue un poco lo que nos pasó. Que nuestra idea era que aquí al final lo que tenemos a día de hoy. Tienes la empresa, tienes una fábrica, entonces todo lo que es a nivel de, por ejemplo, de dirección, está todo resuelto para tener control remoto, digamos. Pues todo el mundo se puede conectar a un sistema de monitorización vía web, ver el escala de la instalación, todo eso, aunque no todas las empresas lo tengan, lleva inventado muchísimo tiempo. Y dentro de la empresa, pues están las diferentes máquinas con sus líneas de fabricación, todo lo que se quiera. ¿Y qué ocurre a día de hoy? Porque ocurre y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo cuando hay un problema dentro de la empresa. Pues que llega al técnico de mantenimiento, se tiene que ir al ordenador, se saca la orden de trabajo, va a la primera máquina, hace una operación, vuelve, escribe un parte en papel, se vuelve al ordenador, lo tiene que pasar, vuelve a la otra máquina, bueno. En una serie de desplazamientos de papel, de gasto de tiempo, que hay un potencial de reducción tremendo. Y nuestras herramientas, al final lo que hacíamos, la idea de base, era poder coger el móvil o el tablet, enfocar a una máquina y recuperar la información, en aquel momento en realidad aumentada. Pero lo que hacíamos era, simplemente reconociendo a la máquina, aportar esa información. Y esa idea de base ha sido lo que nos ha ayudado a montar lo que ahora es IAR, que estamos 30 personas, más o menos, desde hace, eso, desde los 2015 contratamos al primero, desarrollando aplicaciones basadas en esta idea. ¿Vale? Por el hecho de facilitar la vida al técnico o al ingeniero que va a estar ahí a pie de máquina, ¿de acuerdo? Haciendo las operaciones. Y luego paso a la siguiente etapa, cuando ya teníamos la empresa montada, ya parecía que la idea, guau, iba a ir viento en popa, empezamos a ver ya a las primeras personas y decíamos, ¿cuándo nos van a hacer un pedido de algo? No sé, para empezar ahí a ver un poco la luz. Y la pregunta que nos hacían es, ¿con quién trabajáis? ¿Cuántos clientes tenéis? ¿Qué referencias me podíais dar? Claro, dijimos, pues ninguna. Claro, es que yo, si no sé lo que has hecho hoy, no tengo referencias y yo no voy a ser el primero que me arriesgue, no solo a contratar a una empresa que no conozco, sino encima una tecnología que jamás he visto. Eso una vez me decía una persona, me dice, no hay nada más difícil que vender un producto nuevo a un cliente nuevo. Porque si vendes un producto que ya conoce, puede comparar. Pero si no ha visto nada, no se va a atrever a arriesgarse. Y tenía toda la razón, ¿eh? Pero bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una vez más, intentar rodearnos de algún conocido, que concretamente esta es una empresa que se llama Perfinasa, que está en Navarra, en Pamplona, bueno, muy cerquita de Pamplona, que fabrican perfiles metálicos. Y les dijimos, oye, ¿nos dejáis que os hagamos un piloto gratis? O sea, solo queremos haceros algo para poder decir, hemos hecho algo en esta empresa. Y ya está, tenemos una referencia, por lo menos la primera. Y así hicimos. Y además, la jugada no salió bien, porque lo siguiente que pensamos fue, bueno, ya tenemos un piloto, vamos a decir al mundo, a lo máximo posible, que tenemos esta tecnología implantada en una empresa. Y ya vamos al diario Navarra. Entonces, esto es la foto que salió en un reportaje que nos hicieron en una página completa, en la que decía, explicaba la tecnología que habíamos implementado, que concretamente aquí, lo que hacíamos era, con un tablet, había dos funcionalidades diferentes. Esto era para la gestión del mantenimiento. Les montamos una pequeña base de datos muy sencillita para gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos. Y cada máquina tenía una foto. Y con la tablet, al reconocer la foto, en realidad aumentada, nos salía la información de cuándo era el preventivo pendiente, en qué fecha, si la persona lo completaba, qué persona era... Y muy sencillo. ¿Vale? Únicamente eso a nivel de conceptual, que se podía utilizar, pero bueno, muy conceptual. Y luego había otra aplicación que era para hacer consignación de la línea. Es decir, para hacer, cuando tenían que hacer un cambio de utillaje en una de las líneas, iban yendo punto por punto, entonces tenían un paso a paso, que en cada etapa, digamos, teníamos un código QR, que lo escaneaban y decían, aquí tienes que hacer esto. Y en realidad aumentada, pues le enseñábamos lo que tenía que hacer. Ese movimiento. Y gracias a esto, nos llamaron bastantes empresas con las que ahora seguimos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, ya el concepto del primer cliente era vital para nosotros, ya tenemos un proyecto real y luego la promoción, que se nos viera y dar un poco a conocer lo que estábamos haciendo. Y ahora, ¿dónde estamos? Bueno, estos son muchos de los clientes que ya tenemos. Es decir, uno de los clientes más importantes nuestros es Acción de Energía y fue uno de los que nos llamó a través de ese artículo. Para que os hagáis una idea, lo importante que sea ese sentido el promocional y el dar difusión a estas cosas. Ahora mismo trabajamos tanto en España como en Francia. En Edis, si a alguno aquí le gusta la bici, son los patrocinadores del Tour de Francia, actualmente. En todos los dorsales sale el logo de Edis. Son los que se dedican al mantenimiento de las redes eléctricas. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, no está. Trabajamos mucho con EDF, también. Con el sector automoción. Bueno, ya veis que a partir de eso empezaron a surgir un montón de oportunidades y ahora también estamos bastante involucrados en el sector agroalimentario. Estos son, digamos, los primeros que empezaron. Como reflexión, me encanta esta frase y me gusta ponerla porque yo creo que si en ese momento nos llegamos a plantear que íbamos a ser capaces de montar lo que ahora mismo tenemos, no nos lo hubiéramos creído. ¿De acuerdo? Entonces ahí siempre tenemos ese punto de ingenuidad. O sea, siempre hay que, no hay que tener esa mentalidad de, va, esto ya está inventado. No. Seguro que hay algo diferente que se puede aportar. ¿De acuerdo? Y esto es una frase de un filósofo, Ian Cocteau. Dice, lo consiguieron porque no sabían qué era imposible. ¿Vale? Me siento muy identificada con este tipo de cosas. Entonces, a nivel de emprendimiento. ¿Vale? Sí que me gusta transmitiros qué hemos aprendido nosotros desde nuestra experiencia. Que llevamos, pues eso, ahora mismo cinco años y tres ingenieros, dos industriales y un informático, sin ninguna idea de empresa. O sea, no teníamos ni idea. Y es que se nos comían. O sea, como en la serie esta que os digo que van ahí parece que quieren quitar la idea, pues, pues, digamos, igual ni ingenuos. O sea, es que no, vamos. Lo primero. Una de las cosas más importantes que hicimos fue el hacer el prototipo e ir a ver a las empresas. Es decir, el poder tener algo que fuera visual, que la gente entendiera, no palabras, no fotos. O sea, algo que pudieran palpar, que vieran que realmente funcionaba, de con el menor coste posible. ¿Por qué? Porque hay un montón de proyectos que se acaban hundiendo porque se han invertido un dineral en montar la pedazo plataforma y cuando ya la han montado, se dan cuenta de que la gente no la usa porque esto no se adapta a tal, esto tampoco me conviene. Entonces, este es un concepto vital. ¿Vale? Y además que eso a nosotros nos ayuda también a replantearnos nuestra forma de hacer, ¿eh? Porque teníamos una idea de hacer un producto que íbamos a vender como churras con licencias y luego vimos que aquí yo no tenía ningún sentido porque cada uno quería su particularidad. Y ahora trabajamos muchísimo con tema personalizado. Este figurita, no sé si conocéis el tema del automata turco. Esto fue un... Bueno, se utiliza mucho para este tipo de casos, que fue hace 250 años un hombre que dijo que había inventado una máquina que ganaba el ajedrez a los mayores ajedrecistas del mundo. Entonces le sentabas enfrente al ajedrecista a jugar contra él y a este tío lo abrían, que era una máquina, un robot, está lleno de engranajes y tal, y entonces decía que lo había programado para ganar a cualquier ajedrecista. ¿Qué pasa? En realidad no había ninguna máquina. Era un tío que era muy buen ajedrecista y que estaba por detrás manejando al tío. Entonces decían, ¿esa gastar dinero en muestro de una máquina tal? No, primero voy a ver si eso tiene algún sentido antes de fabricarla. ¿Yo qué tenía sentido? Bueno, pues después ya inventaré la máquina de verdad, ¿no? Pues bueno, un poco por ahí la idea. Otro punto interesante, ¿de quién me rodeo? Una cosa esencial, que bueno, yo creo que es de cabeza, pero a veces uno no se lo plantea, es bien elegir que hay los socios con los que uno se alía, ¿de acuerdo? Que fue una de las cosas que a mí me salió un poco por suerte con la primera empresa, porque me asocié con una persona que acababa de conocer. Ahí todo lo voy a decir. O sea, yo monté la filial y acababa de conocer al gerente de la empresa de Francia. Me salió bien, por suerte. Pero yo conozco muchos casos que eso puede ir al fracaso y luego generarte muchos problemas, ¿vale? Si queréis montar algo, conoced bien a vuestros socios. No solo dios laboral, iros por ahí, iros de juerga, ir a hablar, todo más coloquial. Porque al final vas a compartir un montón de cosas con esa gente. Un montón. Y hay problemas, hay momentos difíciles, momentos fáciles y hay que estar preparado para todo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la suerte que somos muy diferentes entre nosotros. Discutimos un montón, pero siempre sabiendo que, bueno, oye, para eso estamos, ¿no? Y que al final sacaremos una conclusión que más o menos nos gustará a todos. El tema es necesito ayuda. Ah, mira, esto se me ha puesto al revés. Una cosa que yo su día estaba un poco en contra, porque no me enfriaba de que esto nos fuera a aportar algo, es el tema de contar con aceleradores, con aceleradoras o impulsoras de startups. Hay ahora mismo un montón de posibilidades, tanto impulsadas desde Madrid, hay un esto de WebSol, hay de tal. En Navarra nosotros tenemos la suerte también, aquí supongo que había el equivalente en Aragón, de contar con el ZEIN, que es el Centro Europeo de Innovación de Empresas y tal, que lo que ayuda precisamente es a generar estas startups y ayudarles. Y nosotros nos apuntamos al programa de impulso emprendedor. Que en aquel momento yo decía, nosotros estamos, solemos superar. Decía, si hacemos el producto, ya sabemos lo que queremos, digo, ¿qué nos van a ayudar? Pues muchísimo, muchísimo. Porque te ayudan, sobre todo nosotros que no teníamos ni idea de empresa, a pensar un poco realmente qué modelo del negocio quieres. Que dices, ¿qué es eso del modelo del negocio? Pues bueno, ahí te enseñan un poco a cómo quieras, ¿no? Llevar tu producto, tu servicio, lo que sea. Y te ponen en contacto también con empresas interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, yo desde luego, siempre que se vaya a montar una idea, el contar con este tipo de iniciativas viene a muy bien. ¿De acuerdo? Además que suelen venir acompañadas de promoción, vienen en prensa, luego que si hay premios, bueno, eso ayuda muchísimo. Y luego, otro punto importante es que es mucho más eficiente colaborar que competir hoy en día. Estamos en un mundo muy globalizado, hay un montón de ámbitos que se van a especializar mucho, muchísimo. Estamos continuamente reinventándonos todos, y nosotros que más o menos tenemos una línea de negocio bastante centrada, no os podéis imaginar la de cosas que estamos continuamente probando porque cambia todo tan rápido que, bueno, conviene también tener gente con la que puedas contar, ¿no? Y concretamente nosotros, a partir de IAR, montamos dos empresas más. Una, que es de Smart Lean Solutions, con una consultoría de Lean Manufacturing. ¿Esta qué consiste? Pues bueno, vimos que teníamos un montón de sinergias porque nosotros desarrollamos software y ellos son expertos en Lean. Y vimos que tampoco había grandes ofertas a nivel estándar de aplicaciones Lean para poder utilizar e implementar las metodologías Lean. Entonces, conjuntamente montamos nuestra empresa, pues para lanzar este producto, ¿vale? Esta fue una idea que surgió. Dijimos, más que hacerlo nosotros solos, vamos a colaborar. Y luego montamos la Unbride, también muy recientemente, para, precisamente, por otro dicho que encontramos. Es decir, claro, estamos haciendo un montón de aplicaciones, que cogemos datos de un lado, cogemos datos del otro, generamos un montón de datos y luego no hacemos nada con ellos. Y es que era algo y decíamos, es que no estamos ahí aportando ni temas de inteligencia artificial, ni diagnósticos. Y lo que hicimos fue crear una empresa con Helford, que es otra empresa navarra, que ya hacía temas de Business Intelligence para lanzar, precisamente, proyectos de inteligencia artificial en el entorno industrial. Estamos muy centros en la industria, que es lo que controlamos o lo que, de alguna forma, nos gusta y podemos aportar ahí un valor añadido. Más cosas, lo que os decía. Esencial, darse a conocer, que hablen de ti, siempre estar en las redes, parece mentira, pero es increíble cómo se difunde algo. Y ya lo sabéis. O sea, es, vamos, en la prensa, redes sociales, premios. O sea, nosotros nos presentamos, estos son unos premios a los que nos hemos presentado y que nos han dado. No os imaginéis la de premios a los que participamos. Para esto luego, vale, al final es una medallita que te pones. Y a la gente, las empresas, lo valoran un montón. Este, por ejemplo, fue un premio que nos presentamos con Volkswagen y ganamos a nivel mundial de la marca Volkswagen en el ámbito de producción. Y eso también, bueno, nos dio, cuando hicieron una promoción terrible, tienen ahí instalado un proyecto nuestro. Pues bueno, todo esto al final suma, 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 suma y abre un montón de puertas. ¿Qué más? Esto lo voy a explicar ahora, ¿vale? Más en detalle el tema ya de transformación digital un poco más centrado en este 4.0. Hay que tener la mente muy abierta y saber que es que ya la forma de vender ha cambiado mucho, ¿vale? El típico centro de producto cerrado, uff, nosotros nos hemos dado cuenta de que la gente cada vez quiere más cosas personalizadas, más a medida. Todos lo sabemos. O sea, el ámbito, no, hay diferentes, pero ya sabéis, por ejemplo, en hostelería y en lo que es hoteles, que antes de ir a un hotel, ya sabéis, 800.000 opiniones de la gente. O sea, es prácticamente, tienes toda la información grande, ¿sale? Entonces, se vende mucho más el poder ofrecer un servicio acompañado de un producto que el producto así. Si tú alrededor de él, es como Amazon. ¿Por qué tiene tanto éxito Amazon? Porque tiene un servicio buenísimo de que te entregan en dos días, que, bueno, que si tienes un problema lo devuelves, pues están rompiendo el mercado. Entonces, todas estas cosas hay que valorarlas muchísimo siempre que se va a montar una idea nueva, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, mente a venta, lo que os decía, o sea, llega un momento en que no te puedes plantear montar un producto o servicio y plantarte ahí. Es decir, yo lo he montado, eso me siga rodando, ¿no? O sea, es que va a cambiar radicalmente la necesidad de lo que la gente pida, o sea, todo. Entonces, hay que estar al día, hay que estar al día porque si no, va a llegar el momento en que nos vamos a quedar a salir. Eso es así. ¿Y en qué se traducido todo esto? Esto os voy a poner un ejemplo del tipo de aplicaciones que hacemos nosotros para que lo entendáis, ¿vale? En vez de hablar en abstracto y ya con esto tampoco voy a... ¡Uy! Espera. No. A ver, que suena un poco alto. A ver. Además que solo musiquilla, o sea, que tampoco tiene mayor historia. Mira. Esto es una captura de una tablet, ¿vale? Esto no tiene ningún fotomontaje ni nada. Esta soy yo. Aquí estamos, en un armario eléctrico y con una aplicación que hemos desarrollado, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos es reconocer el armario eléctrico y en cuanto lo reconocemos, todas estas etiquetas son ya etiquetas en realidad aumentadas, ¿de acuerdo? Que me esté identificando cada uno de los componentes. Ya de entrada, eso ya me aporta un montón de información, si voy a hacer una intervención. Pero además, claro, todo esto lo puedo hacer interactivo. Entonces ahora, cuando yo pincho en uno de los elementos, me hable directamente el plano eléctrico asociado en la página en la que se encuentra ese elemento. O sea, ya me ha arrao bastante tiempo. Además, pues tenemos una pizarra en la que uno puede agotar o guardar la información, decir, oye, este elemento cámbiamelo, lo mandas por email, todo se sincroniza y cualquier técnico que va ahí vas a ver que ahí hay un problema, ¿de acuerdo? Otra opción es que una vez estás navegando, puedes identificar esos componentes en el propio armario. Entonces aquí no sé si veis que se acaba de señalar en rojo un componente que he pinchado yo en el esquema eléctrico. Pues esto es una aplicación básica del tipo de cosas que ahora mismo estamos haciendo. Claro, aquí la gente que ve, en cuanto vende este tipo de aplicaciones, claro, ya se plantean un montón de cosas. Claro, esto es un armario eléctrico. Puedo aplicarlo yo a una máquina y simplemente enseñar que aquí está el grupo hidráulico, aquí está tal y que cuando yo pincho el grupo hidráulico, me saca la ficha de preventivos, además accedo, lo conecto con el ERP, todo lo que se quiera. O sea, aquí la base es la imaginación. Quiero decir, ya la tecnología en este sentido tiene muy poquitos límites, ¿de acuerdo? Y hemos tenido las demandas de todo tipo, hasta de que se le da la aplicación al cliente con la máquina y al pincharle sale el código de repuesto y automáticamente lo compran. Pues imaginaos qué servicio será ahí. Tú vendes la máquina, pero es que encima le pones una tablet en la mano, que el tío directamente te va a comprar, que es lo más fácil que va a poder hacer, que andas buscando el repuesto. Hay un montón de oportunidades, ¿de acuerdo? Vale, y ya dejo un poco al tema del emprendimiento. Yo creo que os he dado un poco las ideas básicas que, bueno, que por lo menos desde nuestra experiencia sí que hemos vivido. Y me centro un poco más en esta parte, en nuestra 4.0, relacionado también con las carreras de ingeniería, ¿de acuerdo? Y os voy a dar una serie de indicaciones, que aunque seguro que habéis visto mucho de estas cosas, me encanta poner así una serie de diapositivas que son bastante interesantes. ¿Esta la habéis visto alguna vez? ¿No? Vale, os explico lo que es. Para que os hagáis una idea de en qué situación estamos, ¿vale? A día de hoy. Estos son personitas, ¿vale? Cada uno de estos es un palito y son generaciones. Representan generaciones desde la historia de la humanidad, ¿vale? Aquí se ha considerado 1700 generaciones, desde que se conoce el hombre moderno. Hace 300 generaciones, es decir, aquí pasaron 1400 generaciones hasta que se inventó la escritura. ¿Vale? ¿Os ha imaginado? Dicen, ¿nadie se le ocurrió antes escribir? No. 1700 generaciones hasta que a una persona se le ocurrió que se podía escribir, ¿vale? ¿Vale? Se inventó la escritura hace 300 generaciones. Hace 35 generaciones se inventó la imprenta. O sea, desde que se les ocurrió escribir hasta que se les ocurrió automatizar la escritura, pasaron todavía, pues, 265 generaciones más. ¿Vale? Y después, ¿qué ha ocurrido? En 1910 se inventó el telégrafo o la fotografía. En el 25 el teléfono. En el 40 la radio. En el 55 la televisión. En el 70 el fax. El PC en el 85. En el 2000... Esto se ha... Llega a un punto exponencial. Y cada 10, o sea, ya casi ni generaciones, es una misma generación y estamos pasando del cassette al CD, al minidisc, al NEMB3. O sea, es que ya es alucinante. O sea, ya esto es un no parado. ¿Vale? Y eso, si habéis oído la terminología, se habla mucho de buka. Buka viene del inglés y no quiere decir más que estamos en un momento de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en el mundo. O sea, si intentas predecir lo que va a pasar de aquí a 10 años es complicado. ¿Vamos a tener ya el coche autónomo? ¿Vamos a...? Bueno, pues no lo sabemos. Podemos ir por un lado, por otro, puede cambiar todo de forma increíble. Y esta diapositiva me encanta. Porque nos hace una idea de qué está pasando en el mundo. En 2019, ¿qué ocurre en un minuto en Internet? Pues hay 2,1 millones de snaps que se crean, de Snapchat, por ejemplo. 2,1 millones en un minuto, ¿eh? Que se dice pronto. Se gastan casi un millón de dólares online, la gente comprando cosas. Bueno, pues hay infinitas historias. 87.500 personas mandando tweets. ¿Vale? O sea, y eso en un minuto. Tengo aquí un link que voy a ver si lo puedo abrir. A ver si me lo abre. Ah... Se lo voy a cerrar esto un segundo. Es bastante curioso. ¿Sabéis qué es esto? Es una página que está contando en tiempo real el número de iconos que se están poniendo en Twitter. ¿Vale? Entonces, el icono que más se pone en Twitter es la carita sorriente con las lágrimas. ¿Vale? Entonces, ahora mismo está... Bueno, no sé cuántos millones de... No sé si llega ahí a billones, pero bueno, está subiendo... Cien. ¿No es verdad? Doscientos. ¿Y en seguida? Bueno. Y cada cosita verde es un icono nuevo que está ahora mismo publicando en Twitter. Y el menos utilizado, ya por curiosidad, pues es uno que, bueno, que sale en WhatsApp, que es un cuadradito que tiene unos simbolitos raros. Pero aún y todo, ese cuadradito ha tenido 192.720 tweets. ¿Vale? O sea, para que se hagan una idea de, bueno, pues de lo rápido que va a todo. O sea... A ver, lo voy a volver a poner... Aquí estoy. Otra diapositiva que me encanta. Este es el tiempo que ha costado llegar a 50 millones de usuarios. En el teléfono, 75 años. Vamos a ir viendo... La radio, 38 años, 13... Angry Birds, 35 días. En 35 días ya había 50 millones de usuarios utilizando Angry Birds. Bueno, esto nos da una idea de lo rápido que se difunde todo y que hoy en día, vamos, como... Ya sabemos, como digas algo en las redes que a la gente no le guste, ya... Tan crucificado. Ya esto se entera todo el mundo. Un tema que también es muy interesante es cómo está cambiando la parte de las empresas. Estas son las empresas con mayor capital del mundo. ¿Vale? Tenemos una comparativa. Una primera de 2006 frente a una de 2016. Y luego os voy a poner la de 2019. ¿Vale? ¿Cuáles eran las primeras? Bueno, pues tema de energía ExxonMobile. ¿Vale? Con tema de petróleo y tal. General Electric. Muy potente también. A nivel de... Bueno, pues ya sabéis que tiene de todo. General Electric. Microsoft era la única empresa en 2006 que era de la parte, digamos, tecnológica, informática y tal, que sobresalía dentro de las mayores. ¿Vale? De las demás capital. Y luego ya, pues, Citigroup, a nivel de banca, BP también, de la parte de energía y tal. ¿Qué ha pasado en 2016? Si os fijáis en la foto, en 10 años, de las 6 empresas con mayor valor, la única que perdura aquí es ExxonMobile. ¿Qué ha pasado? De la primera posición a la cinta. Y todas las demás, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook... O sea, esto ya nos da una idea de por dónde van los tiros. ¿Qué ocurre en abril del 19? Pues bueno, aquí ya prácticamente casi ni se ve ExxonMobile. Aquí está, ExxonMobile. Tenemos Microsoft, que ha pasado a primera posición. Apple, Amazon, Google... Esto es un conglomerado de empresas entre las cuales hay bastantes de informática y otras cosas, pero bueno, aquí es un gigante. Facebook, Alibaba y Tencent, que son las dos también de temas de compraventa y tal. Y no son angiosos, que es del estilo de la otra, pero bueno, ya veis cómo va el tema. O sea, aquí parece que todo el tema de tecnología se está comiendo el mundo. ¿Esto en qué se refleja? Aquí hay una cosa importantísima. Es que al final, cuando hablamos de Industria 4.0, parece que estamos hablando de Big Data, robots autónomos, simulación... Bueno, a una realidad aumentada, eso no es Industria 4.0. Esas son tecnologías que se llaman habilitadoras. Es un término que habréis oído un montón. Las que, en inglés, Key and Habling Technologies. Todas estas tecnologías nos hacen posible migrar hacia una Industria 4.0. ¿De acuerdo? Pero la Industria 4.0 no es eso. O sea, es un cambio de 180 grados a nivel de modelos de negocio. O sea, hay que reinventarse, hay que pensar prácticamente de arriba abajo en cómo tengo yo a la empresa estructurada y qué tipo de producto que estoy ofreciendo yo a cliente. Ahí van a salir nuevos perfiles. O sea, al final están saliendo nuevos trabajos, van a salir nuevos enfoques. Va a haber un montón de perfiles profesionales nuevos y muchos que todavía ni conocemos. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros echamos mucho en falta y que todavía os lo comento para que tengáis idea. Es un perfil, por ejemplo, de ingeniero industrial informático. Informático industrial, no sé cómo llamarlo. Porque nosotros tenemos prácticamente todo informáticos en la empresa y sí que es verdad que luego hay cosas de lo que es ingeniero industrial que hay que informarles porque no se les ha dado esa rama. Y para nosotros una combinación de los dos sería, vamos, un puesto o un perfil de formación interesantísimo para lo que viene. ¿De acuerdo? Que les hables de un PLC y que sepan lo que es. Que les hables de lo que haces de datos y que vale también, pero que lo sepas conectar con un robot. O sea, pues ahí está como bastante desconectado hoy en día, por lo menos en lo que nos ha tocado ver. Y luego nuevos empleos. Hablan mucho de que si se va a destruir un montón de empleos, pues lo reciben. ¿Y qué pasó cuando empezó la robotización y las líneas de fabricación? Pues obviamente se ha destruido un montón de empleos manuales. Pero es que toda esa gente luego consigue otros tipos de trabajos. ¿De acuerdo? Entonces, nos decimos, ¿qué va a pasar? Buca. Pues volatilidad y cerriumbre, pues nadie sabe lo que va a pasar. Pero que desde luego este panorama va a cambiar muchísimo. Eso, vamos, lo sabe Rita. Venga, vamos. Un ejemplo. ¿Conoceis las dos? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, las dos. Es una plataforma americana que ha cambiado la forma tanto de las empresas, de cómo se comportan con sus empleados, como de la forma de buscar trabajo de la gente. Porque básicamente es una plataforma donde la gente explica los salarios que tienen, pone comentarios sobre la empresa, todo totalmente público, el horario de satisfacción. Entonces ya llega un punto en que en Estados Unidos, y ya está pasando bastante hacia aquí, nadie coge un empleo de una empresa si no pasa por los dos y tiene mucha puntuación. O no tiene recomendaciones, o los empleados no están contentos, y ya la gente ya no valora tanto un salario maravilloso y tal. O sea, ya está cambiando mucho la forma de pensar. Valora mucho más, pues si tiene flexibilidad, si se trata bien a la gente, si, bueno, un montón de cosas que antes parecían menos importantes. Y entonces esto está cambiando muchísimo la forma ahora mismo de reclutar, incluso en Estados Unidos, y aquí está bien. ¿Vale? ¿Qué más cosas hay? Bueno, ejemplos hay un montón. Ray-Ban, pues a ver si os metéis, te ofrece hasta personalizar tus gafas. Ahí hay una zona de, las gafas personalizadas, con la forma, el color de tal, bueno, ya no vas a la tienda y coges las que quieres, sino que puedes quedártelas tú. Johnny Walker te ofrece ponerte tu pegatina con tu foto o lo que tú quieras en la botella, también. Adidas, pues lo mismo, te puedes configurar que si el cordón de una forma, la suela de otra, todas estas te ofrecen personalizaciones. Lo del Dash Button, a mí esto me alucina y me horroriza. ¿Conocéis el Dash Button, no? De Amazon, ¿no? Me sorprende con tanta gente, joven, no sabéis lo que es el Dash Button. Estos son, es que me he encantado porque es que me parecía una locura. Estos son unos aparatitos, que es un botón, que va a vía, se conecta vía Wi-Fi a internet de casa, ¿vale? Y entonces tú lo configuras desde Amazon para que cada vez que tú pulses el botón, significa una compra en Amazon, concreto. Entonces, ¿para qué se usan los Dash Button? Los Dash Button, por ejemplo, para comprar papel de género. Tú te pones un Dash Button en el baño y cuando se te acaba el papel, le das al botón y automáticamente tienes pre-configurado que cuando tú le das al botón te traigan al día siguiente cuatro bloques de doce rollos. Entonces, te puedes poner la casa entera. Puedes ir a la nevera y ponerte ochocientos, uno de leche, otro de tal, o otro que sea combinación de leche con yogures y con tal. Entonces ya no haces la compra, es que ni te molesta salir a internet. ¿Qué más quieres que darle un botón y que te lo traigan al día siguiente? Pues es ya el colmo del polmo. Pues esto existe y si os metís en Amazon, hay infinitos, de un montón de marcas que puedes comprar. Y llegas hasta el punto que dices, jo, es que si es Cotex, por decirte algo, me ofrece el Dash Button y el otro marca no, pues voy a comprar Cotex, que es mucho más cómodo. Entonces ya es un grado de diferenciación de los propios productos. Yo lo pondría en mi casa, no lo he puesto ninguno, pero alguna cosa igual hasta me la plantearía. Típico que compras todos los días, pero te llega hasta ese punto. Y luego otro tipo de esto, no tiene que estar relacionado con los servicios, sí que me gustaría enseñároslo, porque al final todo el tema de... Bueno, lo de Amazon ya es el colmo, que si sabes perfectamente dónde está tu paquete, bueno, cuando te llega, es una pasada. Pero hay páginas como esta, que no sé si la conoceréis, que es Flyradar, donde podéis seguir en tiempo real todos los aviones del mundo que están volando. Esto es una pasada. O sea, hasta qué punto de control se tiene de todo. Y encima es público y uno lo puede ver. Entonces tú pinchas aquí y dices, pues este, ¿qué información tengo? Pues mira, está estimado en este horario y va a llegar, pues tiene retraso, no tiene retraso. Pues bueno, llega a un punto en que tenemos, vamos, conectividad total. Entonces, con todo esto que está saliendo, claro, lo siguiente que piensas es, ¿es que qué oportunidad tengo yo de emprender? Si ya es que no se me ocurre nada más. Pues, imaginación al poder. O sea, llega a un punto en que si tú tienes una idea interesante, lo primero es valorar, probablemente ver si eso no existe ya, y ver si puedes aportar algo diferente. Tengo dos ejemplos concretos que no sé si conocéis, que esto es lo que voy a enseñar tarde o no. Este no sé si me merece la pena. Es una página web, ¿esta la conocéis? El millón dólar... Bueno, este fue una persona, en 2005, cuando estaba explotando el tema de internet y tal, que montó una página web, la vendió bastante bien, la promocionó, y dijo, voy a vender cada píxel de mi página web a un dólar. Y en esa página hay un millón de píxeles. Entonces, si todo el mundo me compra estos de los píxeles, pagando un millón de dólares. ¿Y cuál era el objetivo? Pues empresas que decían, yo me voy a promocionar, porque tiene bastante difusión, a esta página. Claro, si tú comprabas, pues, 50.000 píxeles, por decirte, ya te están diciendo que tú eras capaz de pagar 50.000 dólares para estar aquí. De alguna forma, te da una cierta categoría, te pone aquí tu simbolito, en la zona que tú quieres, y es un link a tu página. Entonces, es una forma también de que, bueno, pues que las empresas tenían presencia aquí, la gente entraba para cotillear y había un montón de visitas al día, y encima te llevaba directamente con un acceso directo a la página tuya. Pues el tío, vamos, lleva no sé cuánto tiempo tardó en venderlo todo, pero se sacó su millón de dólares. Y ya se cerró la página, ahí está colgada, y ahí puedes entrar y ver lo que hay. Luego, otro ejemplo que está de más, me encanta, porque este es una empresa navarra, no sé si os suena, es una empresa que ha llevado el tema de la fabricación aditiva al mundo de la alimentación. ¿Y cómo? No es que te impriman en 3D una chuleta de córdoba, no, todavía hasta ahí no se llega, pero casi, ¿vale? Han encontrado dos nichos que a mí me parecen geniales. Uno es la impresión 3D en alimentación a nivel de publicidad. O sea, otra forma de hacer publicidad, que es que a mí ni se me hubiera ocurrido, que es que coge la cerveza y te imprime con colorines el logo que tú quieras. Entonces, para tema de eventos promocionales, pues coge la impresora y en 2 segundos, siempre son colorines, pues aquí, que si los escudos de los, esto de fútbol, o te pone ahí tu empresa con el Volvo y haces un evento de Volvo y todas las cervezas vienen con el logo, o sea, lo que tú quieras. Y te lo hace con una tecnología, vamos, que han estado investigando. Y luego otra línea que a mí me parece todavía más interesante, es que descubrieron que hay una problemática muy importante en la parte de geriatría. ¿Y cuál es? Que al final, pues, las personas que son muy mayores llegan a un punto en que ellas solo se les pueden alimentar por purés, ¿vale? Y las personas que están comiendo purés llegan a un momento en que pierden, digamos, la gracia de comer. Y ya, pues encima, gente, pues que no está sola, o lo que sea, pues se van casi completamente degradando ellos mismos porque ya no quieren comer, otra vez el puré, tal. Y bueno, ¿qué descubrieron? Lo que hacen ellos es imprimir en 3D chuletones o platos de merluza con no sé qué, que parecen, nada más que no he encontrado fotos para traeros que parecen realmente chuletones, pero realmente son puré. Entonces, claro, se les cambia la cara. ¿Lo ves a la gente que lleva de donde se supone todo en su sopita un montón de tiempo y les plantan un plato que parece un chuletón con sus patatas fritas y con su salsa de no sé qué, y aunque luego se lo coman y sea puré, ya es que te entra... De otra manera. De otra manera, totalmente. Entonces dices, ¿esto? ¿Cómo se les ha ocurrido esto? Pues bueno, pues hay que tener obviamente un poco de ingenio y de ver realmente qué problemáticas hay en todos los ámbitos. Estos son técnicos y se han metido a un nivel casi, digamos, de salud, ¿no? De biatría y tal. Pues bueno, pues ahí lo que pongo ahí, capacidad límite del ingenio, lo pone uno mismo. Entonces, a nivel general, ¿cuál es nuestra percepción o lo que sí que estamos viendo a nivel de la industria? ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Pues que, sinceramente, ahora, ahora se está moviendo mucho, pero hasta ahora ha habido muy poca evolución. Muy poca evolución de integración, de temas de conectividad, de cosas innovadoras, muy poquitas. Hay empresas que sí que son muy punteras, pero vamos, son casos aislados. Con la llegada de nuevos sectores asiáticos, la necesidad de ser competitivos, bueno, pues ahora es cuando lo están intentando realmente optimizar. Hasta ahora, muchas empresas estaban muy cómodas, ni se preocupaban en intentar medir su eficiencia o la producción o los desperdicios que tenían, porque como más o menos les iba bien, claro, ahora es cuando tienen que empezar a apretarse un poco e intentar reducir todos esos desperdicios que tenían agastando durante un montón de tiempo. Lo que digo, existe mucho margen de optimización. Hay un cambio de mentalidad. Hasta ahora, vamos, una máquina se ha lavado cuando se rompía, pero es que ahora sí que ya se está metiendo lo que hay que hacer. En temas de preventivos, incluso ya se está tendiendo a ver el tema de predicción, que está en un momento un poco complicado, pero ya se está tendiendo a intentar predecir cómo se va a comportar esa máquina. Tema de exportación, necesidad de explotamiento, tal. Ya sabéis que hoy estamos un día en un mundo globalizado y ya no se puede pensar en hacer algo aquí. O sea, ya hay que ir con una mente más amplia y ya del momento de que estás en las redes sociales, estás en Internet y tal, te van a llamar de todos lados. ¿Esto qué se traduce muchas veces? Pues que a nivel laboral, pues igual tienes que tener una flexibilidad de horarios, en el sentido de que, oye, es que si trabajo con Estados Unidos, no me hacen horario de 8 a 3, porque es que igual tengo que estar trabajando a las 10 de la noche. Entonces, igual no entro a las 8, entro a las 11 y estoy unas horitas por la noche, ¿no? Ahí hay que adaptarse bastante un poco, pues bueno, a la situación que tenemos. Y cambio generacional. Ahora se está viviendo muchísimo el tema de que gente que lleva toda la vida de una empresa se empiezan a jubilar. Y aquí es cuando de repente se están dando cuenta muchas empresas de que ese conocimiento lo quieren retener en la empresa, que es normal. Una persona que se sabe totalmente una máquina o una forma de producción y se va, es que te hace una faena terrible. Entonces, se está intentando de alguna forma ver cómo extraer eso, digitalizar todo eso y mantenerlo para que luego eso pueda servir también para las siguientes generaciones que vienen. que esto tiene un punto positivo y es que también es muy difícil cambiar la forma de hacer a una persona que lleva toda la vida apuntando cosas en papel y decirle a la conjuntable y dándelo con un tablet o dándelo con unas gafas, ¿no? Ahora por lo menos ese cambio generacional va a traer una nueva generación de gente que estamos mucho más habituados en el día a día a utilizar este tipo de sistemas. Y luego también todo el movimiento ecológico, ¿vale? Todo lo que es eficiencia energética, reducción de emisiones, reciclaje, bueno, aquí se está haciendo bastante hincapié a nivel agro. Envases reciclables, intentar eliminar el plástico lo masivo posible, no sé aquí, pero vamos, en Navarra en 2020 ya prohíben las pajitas y todas estas cosas, se está viendo un cambio importante, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Esto ya lo comentaba antes, que estamos viendo a nivel de necesidades básicas de industria, ¿vale? A nivel general. Lo que más se está buscando, tema de comunicación y acceso a información. Parece mentira, pero todavía nos cuesta comunicarnos autentornamente como externamente. esos sistemas que estén conectados a la información y que nos tengan una especie de WhatsApp profesional, con todo integrado, pues son cosas que se están demandando muchísimo. Seguridad, también, trazabilidad de procesos, que todo esté perfectamente registrado y que sepa que este producto de aquí, de dónde me ha venido, bueno, eso, como a nivel agro, no os cuento, para lo acertivo también, pero a todos los niveles, porque ya una reclamación que me viene del cliente puedo darle mucho más, mucho más contestación. Mantimiento de asistencia técnica, pues lo mismo, ya cada vez queremos intentar desplazarnos menos, porque desplazarse al final es un coste importante y si eso se puede resolver de forma remota, pues se tiende mucho más a eso, ¿de acuerdo? Y ya la persona se desplaza cuando ya es estrictamente necesario. ¿Y todo esto cómo se consigue? Pues bueno, esta diapositiva me encanta porque es que es la realidad, es la realidad, ¿qué es? Para poder cambiar necesito tener una visión clara, tener capacidades para poder cambiar, incentivos para la gente que te tiene que ayudar a cambiar, porque esto es cosa de toda la empresa, no solo de los que quieren cambiar, recursos para poder realizar ese cambio y un plan de acción claro, ¿vale? Si no tengo todos estos factores, el cambio es complicado. Entonces, ¿qué ocurre? Si no tengo visión, pues que esto genera confusión. Tengo todo lo demás, pero no sé hacia dónde voy, no lo tengo claro. ¿No tengo capacidades? Pues ansiedad, porque tengo el plan, tengo la visión, tengo tal, pero es que no tengo gente ni capacidad para poder hacerlo. Pues te genera ansiedad. ¿Que no tienes incentivos? Resistencia. O sea, que al final del cambio todo el mundo tiene que remar en la misma dirección. Entonces, si a una persona le dices, ahora vendía para otro, vas a cambiar tu forma de hacer las cosas o hay que cambiar la forma de vender, pues, o eso se lo explica si la gente la involucra, si les das una serie de incentivos, que no tienen por qué ser iconóricos, ¿eh? No tienen por qué ser. Pero bueno, pues se va a generar esa resistencia al cambio como a todos nos pasa. ¿Vale? ¿Sino recursos? Frustración. Porque no tengo lo que necesito para poder abordarlo. Y ya por último, el plan de acción. Quiero hacer cosas. Empiezo por esto, buf, y resulta que no es la buena línea, ¿no? Pues tengo que tener un plan de acción clarísimo para poder luego abordarlo. y luego ya quería acabar con un par de ideas de qué está pasando hoy en día con la ingeniería industrial y creo que es interesante y ya con eso acabaré, ¿vale? Que es que no sé si sabéis que cada vez menos jóvenes se apuntan a carreras científicas, a carreras de ingeniería o lo que se llaman las famosas STEM. Entonces, un problema es que no se sabe por qué, ¿vale? Yo no sé si conocéis a gente que igual quería apuntarse de ingeniería y no lo ha hecho o no os parece que se ha bajado una barbaridad. Entonces, estos son quesitos, todos estos son ciencias políticas y sociales y toda la parte de ingeniería y arquitectura se queda en un 25%, ¿vale? Y esto ha ido bajando con los años. Luego, hay una serie también de diferencias de género. Sí que es verdad que en tema de salud hay una representación muchísimo más grande de mujeres y el tema del sector educativo también, que es la parte roja y sin embargo, si nos vamos a ingenierías y a TIC, hay muchísimos más hombres. ¿Por qué? También es un tema cultural. No sabemos. En mi caso, desde luego, no lo fue. Ya acabé haciendo ingeniería y eso que yo quería hacer temas de salud, pero bueno, ahí son cuestiones que igual hay que abordarlas desde una perspectiva también social. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Esto sí que es interesante pero al final te hacía una comparativa en las matriculaciones de 2010, 2013 y 2016. Entonces, si veis aquí, toda la parte de ingeniería y arquitectura, a nivel de hombres y mujeres de los dos ha bajado un 28%. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, esto por ejemplo, en el artículo este que salió del país, una de las conclusiones que decían es que hay una percepción de que las carreras son muy difíciles. ¿Vale? Y parece que lo que hay que hacer es atacar también desde el colegio de alguna forma, desde la educación de cuando son niños para reforzar todo lo que son matemáticas, físicas, que muchas veces se perciben como unas asignaturas que, uff, parece que, vamos, que son terribles, ¿no? Y no es así, es simplemente entendernos, ¿vale? Y motivar. Entonces, bueno, pues desde aquí, yo no sé si desde Audi también hacéis algunas propuestas, pero vamos. y ya por último, sí que quería poneros un último vídeo en tono jocoso, ¿vale? No es serio, pero que no sé si lo conocéis, que lo hizo la Universidad del País Vasco, precisamente un poco para... ¿Lo habéis visto? ¿Lo conocéis? Bueno, es lo poco. A ver si lo habéis bien. Una pequeña crítica graciosa de lo que está ocurriendo de... la pequeña que me quiere estudiar, no te lo pierdas. ¿Qué? Ingeniería. Anda ya. ¿En serio? Ya he dicho que haga una cosa más normal, más... Más de chicas. Eso es. Enfermería. Sí, o lo que sea, lo que ella quiera. Informática. No, joder. Eso sí es peor. No te has dicho tú una mujer informática. ¿Qué pasa? La mía la mayor quiere estudiar informática. No, no. Joder mierda. Lo siento mucho. ¿Cómo que no es? Esta está destrozada. No se puede hacer nada. Ahí hablé con ella. Le dije que la informática no es para mujeres. Que si quiere, le compro una inversora, una de estas grandes con... Toller. Sí. Pero eso es un hombre como fobre. ¿Qué lo que tiene que hacer es estudiar derecho o... todos los males? ¿Por qué? No, lo otro. ¿Veterinaria? Espeso. ¿Y qué te dijo? ¿Que la dejaba hacer informática o... la hacía física? Cada día, cientos de hombres ven como sus hijas rompen los estereotipos de género. No los abandones. Están muy perdidos. Yo creo que ya no es tan exagerado. Gracias a Dios. Pero bueno, aún sigue quedando un poco de esa percepción, la verdad. Y a nosotros, no veáis lo que nos cuesta, que a veces vamos a coger informáticos vienen muchísimo más chicos que chicas. Y siguen habiendo, pues eso, muchas menos matriculaciones. Así que algo... algo pasará por ahí. Pero bueno, pues nada, únicamente eso. Y he terminado y ya con esto... A ver... ¿Lo pongo allá? ¿Qué es así? No, pues si te da aquí te doy un montón de ejemplos ya, pues que no voy a ir el tiempo. Así que... Un saludo. Y cualquier consulta, pregunta que tengáis, encantada, vamos. Pues eso, eh. Pues para la hora, tú mueverás. ¿Eh? Tú mueverás. Sí, simplemente agradecer a Ana, a la presencia, y yo creo que es importante el debate, sobre todo estudiantes, porque es una referencia ya más muy cercana a lo que estéis viendo vosotros. ¿Qué peso tienen los sensores en lo que acabas de explicar de automatización? ¿Sensores? Quiero decir, ¿qué se tiene por avanzado? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Pues ahora mismo lo más avanzado son sensores que directamente te están mandando todos los datos a una nube. Lo que se llama tema de IoT. Son sensores que más allá de uno registrarlo en un automata como toda la vida, leerlo en local y tal, que se vayan ya mandando todos esos datos a una nube para luego tratarlos de forma masiva. Con lo que se llama el tema de Big Data y Televisión Artificial para poder predecir, sacar tendencias, etcétera, etcétera. Entonces ahora mismo pues hay un montón de iniciativas de sensores por ejemplo que funcionan de forma autónoma. Entonces hay casas por ejemplo estadounidenses que tienen aparatitos que se conectan vía imán que te permiten medir vibraciones y eso sin conectarlo a nada va a través de una especie de router a la nube. Va un poco en ese ámbito. Pero tampoco no es un tema que nosotros dominemos mucho. Hemos hecho bastante de sensores Bluetooth, por ejemplo, pero ya en ámbitos muy particulares. para medir por ejemplo temas de golpes de prensa, para temas de velocidades y acercamientos, etcétera, etcétera. Y hay sensores de todo tipo. Pero no es un... Bueno, se tiende un poco a eso. Ahora por ejemplo está la tecnología IO-Link que va muy ligada a los sensores que es precisamente pues sensores que permiten sin necesidad de meterse uno dentro de lo que es la programación del automata hacer pequeñas configuraciones en una pantalla y que eso además te, bueno, para poder adaptarse un poco más a las necesidades de hoy en día. O sea, realmente a partir del año 80 se avanza poco en ese terreno porque en el 80 ya existían esos sensores en principio que luego se da por plan más artilugio, más pijóticos y funcionan, dan más información pero el tema del sensor en sí intrínsegamente hablando como producto que va a suministrar la información que según sea él será más veraz o menos veraz veo que se va implementando A nivel, mira, se está avanzando más a nivel de medicina por ejemplo ahora hay muchos sensores a nivel de telemedicina que sí que pues desde el móvil incluso acoplando pequeños aparatitos se puede hacer un electrocardiograma y mandarlo vía móvil a su médico para que le pueda hacer un diagnóstico a distancia en telemedicina sí que se está avanzando bastante más en industria desde luego que hay cosas mucho más modernas y tal pero se sigue usando un PT100 un PT1000 cableado o tal o sea es el día a día también o sea que ahí tampoco soy muy experto en ese tema pero no me parece que haya una solución de qué manera de qué manera lo alimento se dio la solución a que se genere la tensión suficiente para hacerlo funcionar a través de ondas electromagnéticas que es realmente como están trabajando al final depende de cada caso por ejemplo el tema de los sensores que te decía que se colocan con un imán claro ahí la particularidad es que tienes que jugar y buscar el punto intermedio entre duración de la batería que no la tengas que cambiar y frecuencia de adquisición pues claro como tú quieres hacer una frecuencia de adquisición de 20 milisegundos porque quieres analizar muy en detalle una señal que te llega te tienes que ver un sensor cableado prácticamente si no quieres andar cambiando también las baterías de ese cacharreto mucho tiempo tienes que jugar con la adquisición con el envío de datos entonces pues para cada caso pues sí que puede haber cosas mucho más interesantes a nivel IoT se está viviendo usando mucho el tema de IoT de sensores de este tipo para que por ejemplo de control de contaminación sensores que te están mandando datos bueno porque la frecuencia igual que necesitas no es tan potente y pueden estar alimentados bueno pues es un poco tampoco ya te digo muy expertados en el tema pero eso es lo que nosotros sí que estamos viendo la realidad aumentada es muy decisivo el hardware que necesitas para ver o sea y sois valientes porque supongo que vais ahora con tablets y tal todavía hay mucho que ganar todavía en lo que serían los headsets de alguna manera ¿cómo veis el futuro de esto? ¿veis que están ya hay cosas ya comerciales que se pueden utilizar o se están utilizando? yo lo veo muy incierto porque hace un par de años había un montón de marcas diferentes que iban a sacar un montón de gafas y de historias y todavía estamos esperando a ver cuándo sacan esas gafas ¿vale? entonces desde luego lo que nosotros hemos probado que hemos probado diferentes tecnologías las gafas a nivel de lo que es que te dan mejor rendimiento y tal son desde luego las HoloLens a nivel de calidad de imagen ¿qué limitación tiene? claro que al final tecnológicamente no es o sea tienes un ángulo de visión muy chiquitito entonces no es tan inmersivo si tuvieras todo el ángulo de visión sería una pasada pero no lo tienes entonces ahora estamos en un punto en que las HoloLens antiguas ya no se venden no han sacado las nuevas y nosotros estamos ahí en plan de hola si queremos hacer algo pues te estamos ahí ¿no? a talos de manos luego hay otro tipo de gafas como las Magic League hay un montón de modelos que prometían mucho y todavía no estamos viendo que esté calando mucho sobre todo a nivel de industria todavía hay otras problemáticas que tienen que tener una gente IP que se pueda poner el casco con las gafas que entonces yo lo veo todavía un poco verde y sobre todo a nivel tecnológico unas gafas con solo cámaras de visión o están muy bien muy bien configuradas a nivel de integración de hardware con el software que tiene como pasa con los iPhone que con una cámara de visión y te hacen unas cosas impresionantes o falta calidad falta mucha calidad y tú ves la posibilidad que haya una realidad virtual con una cámara que en el fondo la cámara esté simulando lo que tú estás viendo y te lo esté representando no sé si me explico o sea que en el fondo tú no estés viendo la imagen no se esté superponiendo sino que estés cogiendo la imagen con una cámara la cámara te esté proyectando lo que tú estás viendo como si más o menos estuviera cerca de ti y sobre eso haces que sería una realidad virtual pero pero es lo mismo porque tú tienes al final que poner sobre lo que tú por mucho que lo estás grabando tienes que poner sobre eso la realidad aumentada o virtual de hecho el típico típica aplicación que usas con el móvil y divides en dos y estás haciendo eso estás viendo a través de la cámara en tu móvil no estás viendo a través de unas mamas transparentes exactamente lo que tú dices al final la tecnología es la misma tú necesitas una referencia para poder posicionar sobre eso algo y por mucho que utilices la cámara para ver a través de la cámara o para luego hacer esa transmisión es lo mismo entonces ahí sí que bueno sobre todo ya no solo a nivel de tecnología sino también de aceptación de la gente quiere decirle ponte estas gafas ya está me has leído la mente con lo que acabas de decir porque te iba a preguntar exactamente esto lo que nosotros hemos detectado en algunas empresas que han intentado implantar realidad aumentada es que hay un rechazo brutal de los operarios a llevar esas gafas y hacer sin embargo con un proyector que les proyecta lo que tienen que hacer y tal bueno ahí sí que hay aceptación no sé si eso lo habéis notado vosotros también el tema de las gafas ya no es solo a nivel de aceptación también te te coste porque al final que tienes unas gafas dos una por puesto al final eso es multiplicar un hardware que tiene un dinero el tema de la predicción se está usando mucho tiene mucha más aceptación obviamente porque ya no te invade no tienes que ponerte un caso o tienes que poner nada encima sino que usas una predicción que te viene y lo puedes utilizar ahí sí que es verdad que se usa mucho sin realidad aumentada o sea que decir tú tienes tu mesa fija y siempre se proyectan las mismas cosas o sea no haces un tracking entonces es más sencillo entonces sí que eso para según qué ámbito se utiliza bastante el tema de la predicción para interpretar el entorno ¿qué librería usáis? ¿usáis una propia? ¿o la de Google? o la de Google que tienen una pero ahora justamente está muy cerrada ¿qué plataformas soportan? hemos probado de todo porque hemos trabajado antiguamente bastante con Vuforia que son muy buenos pero ahora con el tema de licencias y tal pues al final han aumentado mucho los precios y ya deja de tener interés sobre todo cuando la licencia final va en función de la aplicación ¿no? y vamos a probar el AR Toolkit que ya no existe no es el ARKit de iPhone el AR Toolkit que en su día tuvo bastante ilusión ese ya ha dejado de existir porque lo compró en su día Dacri que es una empresa americana que hizo un casco o no sé si os suena un casco de realidad aumentada que ahora ya han migrado y ahora han sacado gafas bueno ahí hay un mundo también y si tenemos por ejemplo Wikitube estos están bastante bien de precio también y el más que para según qué aplicaciones sí que para la industria estamos tan limitados a nivel de de calidad de edición por el tema de iluminación que sí que algunas librerías se nos quedan un poco cortas entonces ARKit está muy bien pero claro ya es tema de entonces como te vayas de IOS ya pues no la puedes utilizar y es que hay muchas hay muchas cosas y muchas razones publicidad no sí sí el AR Core sí que es el de Android pero un gobierno compartido y pues ahí no se quedó claro o sea nosotros sí que trabajamos pues con compiladores cruzados generalmente que te da bastante más versatilidad pero también estás más limitado con el tipo de librerías que utilizas entonces bueno ahí jugamos un poco pues con lo que se puede claro hablaste de la nube y quería saber con qué nube trabajáis o sea por ejemplo si estamos con otra nube pues depende de para qué o sea si simplemente nube de captura de datos no estamos casados con nadie podemos trabajar con OVH o podemos trabajar con Managuan o podemos trabajar pues dependiendo un poco de cada caso muchas veces con nube de cliente hay muchas que son muy que quieren sus datos y no nos dejan utilizando nube de terceros si vamos a hacer temas de inteligencia artificial sí que ya trabajamos con AWS y bueno por ahí ya sabes que hay un mercado ahí la inteligencia artificial para qué la usáis para detectar posibles fruturas mal la inteligencia principal o mira de momento hay como cuatro ámbitos que son los que hemos detectado más interesantes en todo industrial porque es lo que nosotros nos movemos uno de ellos es el tema de reconocimiento de imágenes enfocado precisamente a que aprenda por ejemplo si un filtro está sucio o está libre ¿vale? por ejemplo que tú veas por el tal y te diga uy tienes que saber ¿vale? entonces ahí obviamente se alimenta y bueno pues hay una serie de algoritmos que se utilizan para eso tema de predicción sí que se hace pero ya es una etapa o sea no nos hemos metido ahí porque antes hacemos lo que es análisis de causas que no es tanto inteligencia artificial no es una regresión pero antes de poder predecir sí que nos gusta de alguna forma conocer lo que tienes ¿vale? de cara a luego podría establecer ese punto de esa línea de salida y ya empezar a predecir ¿no? para predecir le falta tener un montón de datos un montón de datos aprender un montón entender causas anteriores para luego predecir futuras entonces un mundo un poco particular y luego por ejemplo también se usa mucho para lo que es natural language processing todo lo que es interpretación de documentos en el sentido por ejemplo de una cosa súper sencilla que tú seas capaz de filtrarte todos los emails que te llegan por el contenido y por una serie de palabras que sea lo que sea que te lo manden automáticamente a marketing que te lo manden automáticamente a tal hay algunos filtros que todo se puede hacer cuando te llegan palabras clave pero cuando ya es por contexto ya es más complicado ¿no? entonces en ese sentido sí que se puede utilizar mucho este tema este tipo de aplicaciones y luego una cosa que os quería haber puesto también que al final se me ha olvidado fue el tema del de decir de las operadoras habéis visto el vídeo de Google que la asistente virtual de Google pide una cita en una peruquería no, pues eso lo quería haber puesto pues es muy curioso porque al final lo que ha dicho un algoritmo para el tema de poder hacer una cita es decir en vez de tener una persona que te convoque reuniones pues la haces aprender para que ella misma te convoque la reunión entonces se ve un vídeo muy curioso que dice oye quiero una cita para cortarme el pelo y entonces la otra no sabe que es un trabajo solamente es el asistente de Google y dice vale pues a qué hora lo quieres qué día de la semana y al final concierta la cita pues todo esto es con inteligencia artificial entonces a nivel por ejemplo de imagínate un soporte de 24 horas que sea capaz en un primer nivel obviamente ya a nivel experto pero en un primer nivel que sea capaz de filtrarte que detecte además ya por voz podrías incluso reconocer a qué persona te está llamando y que puedas incluso hacer ese filtro o darle un soporte de primer nivel un poco sencillo los tipos de cosas también se ponen se trabajan mucho estamos un poco en esas líneas los fran perdón los franceses en qué nivel están los franceses te diría que más avanzados que nosotros están más avanzados que en el 80 cuando tuve contacto con este tema los franceses eran los que más avanzados estaban en lo que nosotros vemos tienen las cosas muchísimo más claras toda la parte por ejemplo de en qué punto están lo conocen bastante bien y nosotros lo notamos mucho cuando se lanza un proyecto en Francia desde el momento en el que te contactan hace las primeras reuniones y se lanza el pedido o se lanza el proyecto pueden pasar unos meses cuando en España te puede tardar un año y medio en ese sentido están mucho más avanzados y mucho más concienciados y están más preparados internamente para abordar este tipo de proyectos entonces serán los mejores entonces serán los mejores ahora no sé si los mejores pero desde luego ahora todavía están por delante de los otros sí, sí sí, sí de hecho algunos de los fabricantes de sensores más interesantes son franceses yo me interino por los sueltos por los sueltos sabrás más que yo de este tema pero bueno a nosotros que nos ha tocado hago yo una pregunta solo es el que has dicho que están buscando ingenieros informáticos industriales informáticos yo los conozco en mi época sobreindustriales pero tengo compañeros de piso además que están ahora dando clase en robótica los que no se pueden tampoco ese perfil me parece que es apasionante pero no sé si con tanta especialización ahora no se está haciendo o no porque eso no es conocido de la escuela actual pero entonces la rama de eran mecánicos eléctricos pero ya empezó a derivar en robótica en automática y fue muy interesante pero no hablo de un perfil de automático porque un perfil de industrial con capacidad de programar un automata hay hablo más de un perfil de programador informático que domine de bases de datos que domine del tema de webshop que web service un montón de todo lo que es informática pura pero que tenga conocimientos de industria porque luego tú les hablas de cómo funciona una turbina eólica y no sale entonces ¿cuál es uno de los valores añadidos que yo creo que nosotros tenemos como empresa frente a otra empresa de software al uso? que al final entendemos las necesidades del cliente y muchas veces hasta les aportamos mejoras en las soluciones porque sabemos entendemos cómo va una turbina eólica entendemos cómo va un alternador estamos trabajando para hacer un sistema de IoT sensórica para poder medir una serie de voltajes de un rotor dentro de un alternador entonces si no conoces cómo funciona un rotor en un alternador y que tiene una serie de pueblos y que tal pues cómo vas a intentar también apoyar esa idea entonces a un informático al uso que no tiene esos conocimientos tú le tienes que formar en esa parte entonces para nosotros vamos sería súper importante interesante eso que si fuera una ingeniería industrial pero que tuviera algunos mitos de informática porque si no hay que formar en la informática que no sé qué es más difícil entonces pues de hecho a mí me encantaría y si tuviera otra vida me haría informática también pero bueno seguía pues pero ahora no va a ser por eso que no se lo que le hicimos que no hay nada más difíciles porque aprender mecánica pero a veces un tipo que se separa el vídeo y aprenderá aunque sólo sea es lo mismo que ya es que no hace tecnología entonces es un perfil que ya te digo que el perfil que sepa eso se come el mundo en los siguientes años o se lo comen o se lo comen, bueno, se lo sortearán entre todas las empresas pues nada, pensar en eso muy bien, pues oye por mi parte como moderador, encantado y encantado a la escuela por este foro tan magnífico y oye, hasta la próxima igualmente, un poder Gracias por ver el video